Bueno, ha venido la veterinaria Irati. También te se acaba de ir ahora y... Ella está bastante mejor, la verdad. La posición, imagino que la habéis visto en las historias anteriores. La posición tanto de sus manos como de sus pies, ahora estaba bien, estaba apoyando bien, estaba recto. Y le funciona mejor el brazo derecho que ese es el problema que tenía. Y parece que no, no hay ninguna fractura y que esto es un problema seguramente muscular. Entonces ahora hemos decidido dejarla descansar. Sí, lleva todo el día desde el tractor y las púas levantadas. Y la verdad que ha ido cogiendo bastante fuerza, se nota bastante. Y bueno, la verdad que incluso ahora cuando del tractor le hemos quitado el sostén, se mantenía el pie, no se quería tumbar. Así que bueno, muy bien, mañana será otro día. Vamos a hacer turno esta noche para ir controlando que todo esté bien. Todo el equipo aquí dándolo todo como siempre. Así que nada, muchas gracias. También muchas gracias a todos por ayudarnos y hacer también todo esto posible, también que podamos ayudar a animales como Mila. Besito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.